Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo con preguntas y respuestas. Ya sabéis cómo funciona, es muy fácil, dejáis vuestra pregunta o la respondemos en el próximo vídeo. Atención, el próximo vídeo probablemente será publicado en febrero de 2023, entonces si tienes un viaje antes de esa fecha no nos dejes una pregunta para el próximo vídeo. Lo que te recomendamos que hagas es que busques un vídeo del canal relacionado con tu duda y la dejes ahí al día siguiente o antes ya tendrás tu respuesta. Vamos directamente con las preguntas y respuestas, ya sabéis que tenemos aquí nuestra chuleta electrónica y comenzamos con la primera que es de Héctor de Puerto Rico que pregunta, en Barcelona té casual y té familiar una vez agotado los viajes incluidos se pueden añadir otros extras, en caso de no poder se conveniría comprar varias tarjetas, gracias por tu siempre ayuda y orientación, espero poder saludarlos y darte las gracias personalmente. Muchas gracias a ti Héctor. No, no se pueden añadir crédito ni al té casual ni al té familiar. Cuando se acaban, una vez que has completado el último viaje, que has salido de la estación de metro, lo tiras a la papelera y compras uno nuevo. Entonces lo que solemos hacer en Barcelona cuando estamos bastantes días es vamos comprando según vamos necesitando. Agotamos, compramos otro, nos adelantamos un poco cuando vemos que ya quedan pocos créditos en pocos viajes en el pase, compramos otro para no quedarnos de repente sin viajes en el bolsillo. La siguiente pregunta es de Andrea. Hola Toni, ¿no podemos sacar los tickets del Renfe desde Granada a Cádiz? Los otros viajes los podemos sacar sin problemas. Andrea, no nos dices cuándo, pero lo que cuando ocurre esto es generalmente la inmensa mayoría de los casos porque Renfe no ha metido los billetes para ese recorrido específico en el sistema. Vamos con Zoe y Ramón que son veteranos aquí del canal. Gracias por tus vídeos, viaje del... Estamos usando tu vídeo de 30 días para comenzar. Como estaremos más de 30 días, ¿qué otros lugares de España nos recomiendas? Estamos haciendo el viaje en tren. En realidad lo que os recomendaría es a lo mejor un ritmo más lento de viaje para poder disfrutar más esos 30 días por las ciudades por las que vais a pasar. Las posibilidades de ampliar el viaje son inmensas, inmensas. A lo mejor podrías dedicar más tiempo en Andalucía, a lo mejor podrías dedicar más tiempo en Barcelona, a hacer más excursiones desde Madrid, desde Barcelona. Son muchas posibilidades. Alicia. Hola Toni, gracias por tus vídeos, me han ayudado a planear mi viaje. Gracias Alicia. Una duda, ¿recomiendo rentar auto para viajar por España? Somos cinco personas. ¿Tienes algún vídeo de este tema? Alicia, todavía no tenemos ningún vídeo sobre ese tema, pero siempre decimos lo mismo. Para recorrer las ciudades, alquilar un coche, rentar un auto es un error monumental, monumental. Ahora bien, para desplazarse de un lugar a otro y para hacer itinerarios en coche, como las rutas que ya tenemos en el canal, que tenemos rutas por La Rioja, por el Pirineo Aragonés y por la isla de Lanzarote, para eso sí que es excelente y más estando como estáis, siendo como sois, cinco personas. Para hacer desplazamientos en tres ciudades también puede ser una inversión interesante, en vuestro caso específico, porque seguro que el alquiler de coches va a salir más barato que cinco billetes de tren. Lourdes quiere saber, soy Lourdes de Argentina, quería consultar dos cosas. ¿Con cuánta anticipación se puede comprar un pasaje de tren y si vamos a hacer algún vídeo sobre Vigo? Lourdes, Vigo, cuando podamos volver a Vigo y grabar, haremos vídeos, sí, pero nos caen muy lejos y en estos momentos vamos un poco cortos de tiempo, así que habrá que esperar un poco. Y la anticipación es un misterio, no lo sabemos, porque cada empresa pone los billetes a la venta según se le antojan. Por ejemplo, ahora mismo ya se pueden comprar desde hace un mes billetes de Vigo, billetes de Irio, hasta mitad del próximo año. Sin embargo, Renfe, Hablo, el tren low cost de Renfe, para enero no hay billetes a la venta. Hay que estar viendo, siempre consultando, porque eso sí, el consejo, ya lo sabéis, es que para conseguir los mejores precios hay que comprar lo antes posible. Nada más salir a la venta es cuando vas a poder conseguir las tarifas promocionales. Hay que estar entrando repetidas veces hasta que aparezcan los billetes que te interesan. Vamos con una pregunta de M23RX. Bueno, saludos desde Costa Rica, gracias por tus guías. Iré a Madrid en julio de 2023. ¿Crees que podré ver la Puerta de Alcalá y la Puerta del Sol? Ya que he oído que están en trabajos de construcción. La Puerta del Sol está pasando por una reforma monumental, pero debería estar lista en primavera del próximo año. Y la Puerta del Calá es una novedad. No sabíamos que estaba pasando por trabajos de construcción. Pero, en cualquier caso, nos imaginamos que en julio de 2023, falta muchísimo tiempo, ya estará lista. La última vez que pasamos, no hace mucho tiempo, no había ni un andamio alrededor. Andrea. Hola, Toni. Andrea de Costa Rica, planeando viaje a España para junio de 2023. Serán dos semanas. Junio, un periodo sensacional para visitar España. Mi idea es visitar Madrid y de ahí hacer excursiones pequeñas a Toledo, Segovia y Ávila. Luego me movería a Barcelona y, por último, Valencia. Perdón. ¿En cuál ciudad me recomendarías estar por más tiempo en función de su experiencia? Según lo que comentas en el vídeo, me es fácil visitar Toledo, Segovia y Ávila en auto en lugar de bus. Para visitar el tibio de Barcelona, ¿qué pagar algún ticket? ¿Qué transporte te lleva? ¿Estando en Madrid me voy a hospedar cerca de la Puerta del Sol? ¿Sabes de buenos restaurantes cerca que valgan la pena visitar? Bueno, Andrea, nos has hecho muchísimas preguntas. Echa un vistazo a los vídeos del canal porque hay muchas respuestas a tus dudas por ahí. En dos semanas no se pueden hacer tantas cosas como quieres, a no ser que lo conviertas en un maratón viajero. Echa un vistazo porque tenemos un par de vídeos en el canal con itinerarios que más o menos encajan en tu propuesta y dentro de nada vamos a tener un itinerario por el nordeste de España de dos semanas. Que creo que te va a resolver tu viaje. Sobre el Tibidabo en Barcelona, se puede subir en el funicular del Tibidabo o se puede subir en el funicular de Valvidrera, cogiendo luego en la estación superior un autobús local. Y cerca de la Puerta del Sol, echa un vistazo a nuestros menús del día en Madrid porque vas a ver que hay muchos restaurantes cerca de la Puerta del Sol. Por cierto, todos los recursos que estamos mencionando a lo largo del vídeo, en las respuestas que os damos, vamos a colocar los enlaces abajo en la descripción. Pati, hola, recorreremos, vamos a ir desde Santiago de Compostela hasta Biarritz. ¿Normalmente qué clima prevalece en octubre? Saludos desde México. El problema es que Pati normalmente se ha acabado. Antes había un normalmente, ahora en un momento en el que el cambio climático está en un proceso de aceleración extrema, ya no se puede adelantar, ya no se puede saber, anticipar qué tiempo va a hacer. En este octubre ha hecho un calor, ha hecho un calor extraordinario, como nunca. Ha sido el octubre más caluroso de toda la historia. Normalmente haría fresquito, pero en Bilbao, en San Sebastián, han podido casi ir a la playa, algo inaudito. Entonces el consejo que estamos dando es una semana antes de viajar, consulta el pronóstico del tiempo y prepara tu maleta en función del pronóstico del tiempo para los próximos días, porque ya no se puede dar más una orientación aproximada de cómo va a ser el tiempo. Está todo completamente loco, como bien sabréis. Marina, hola Toni Cecilia, soy Marina de Italia. Hace tres años compré un piso en Calais y acerca de Barcelona. Ahora me gustaría visitar España. Me gustaría saber cómo alquilar un coche para poder visitar otros lugares alrededor de forma independiente y sin la limitación del transporte público. ¿Podéis grabar un vídeo sobre el alquiler de coche? Pues tenemos muchas ganas de grabarlo. Ya hace tiempo que lo tenemos planeado, pero es muy, muy complicado. Las recomendaciones son complicadísimas porque lo que para una persona es una compañía que ha dado una experiencia satisfactoria, para otra puede ser un horror. Es un poco como las compañías aéreas, pero un día lo haremos. Haremos ese vídeo. Yajaira quiere saber. Saludos desde Tampa, Florida. ¿Qué fecha podríamos visitar Madrid que no esté tan caliente? En invierno, sin duda alguna. Y aún así, con la salvedad que hemos hecho hace poco. Pero de a partir de ahora, de noviembre hasta febrero o marzo, no debe hacer mucho calor. Natalia me pregunta que qué pienso de los Airbnb. ¿Sabes si estafan cuando se rentan los Airbnb en España? Me imagino que te refieres al tipo de alojamiento Airbnb. Nosotros huimos del Airbnb como de la peste, como de la peste. Por dos razones. La primera, por el impacto tan devastador que ha tenido en el centro de las principales ciudades turísticas de España. Expulsando a las personas que vivían tradicionalmente en esos barrios y convirtiéndolos en un parque de viviendas de grandes inversores de grupos internacionales que han comprado edificios para ganar dinero durante unos pocos meses, manteniendo cerrados los apartamentos durante el resto del año. Entonces, el impacto de Airbnb en muchas ciudades españolas ha sido catastrófico, calamitoso. Y luego, por los problemas que relatas, las estafas no son habituales, pero hay muchas cosas en el sistema de funcionamiento de Airbnb que no nos convencen. Imagínate que sé que voy a ir a Madrid en una fecha muy complicada y reservo un apartamento un año antes para garantizarme un precio bueno. Y 30 días antes del viaje, el dueño del apartamento me cancela la reserva. Por las reglas de Airbnb, me devuelven el dinero y me busco la vida. Mientras que en otras plataformas, como en Booking.com, si ocurriera exactamente lo mismo, la propia plataforma te buscaría otro lugar de igual nivel o superior sin coste adicional para ti. Por eso no nos gusta Airbnb, por todas las inseguridades que conlleva. Pero en algunos casos muy específicos sí que reservaríamos en pueblos, en destinos pequeños donde hay pocas opciones de alojamiento y donde el lugar te da bastante seguridad. Carmen pregunta, saludos desde Estados Unidos. ¿Cuál es el costo del cambio de dólares a euros en el aeropuerto de Barajas? Muchas gracias por los vídeos. No tiene sentido que te digamos porque el cambio cambia de un día para otro. Lo que sí que te podemos decir es que no cambies en el aeropuerto de Barajas. Vas a pagar una tasa de cambio mucho más cara que en el centro de la ciudad. Tenemos un vídeo explicando dónde cambiar dinero. Vamos a poner el enlace en la descripción del vídeo para que lo veas. Y si te hace falta algo de euros para salir del aeropuerto, utiliza un cajero automático para hacer una extracción de dinero básica. Henry pregunta, muy buenos tus vídeos. Pienso viajar a Madrid en marzo del 2023. Me gustaría saber si hay algún tren o bus directo de Barajas a la estación de Puerta del Sol. Y también si es necesario tener un seguro médico. Tenía muchas más preguntas, pero en tus vídeos anteriores ya he obtenido las respuestas. Gracias, etc. Muy bien, Henry. La primera pregunta, no hay transporte directo a la Puerta del Sol, pero se puede llegar muy fácilmente. Tenemos un vídeo en el canal donde te explicamos cómo hacerlo. Y sobre el seguro médico. Para los que vienen a España y no les hace falta un visado para hacer turismo, no les hace falta un seguro médico. Pero yo comprobaría en el consulado, en una fuente oficial, cuáles son las exigencias de España para viajeros de tu nacionalidad. Y Henry otra vez te escribí antes un par de preguntillas, pero se le ha pasado una. ¿Puedo usar mi iPhone en Madrid sin tener que recurrir al Wi-Fi? ¿Cómo tendría que hacer al Wi-Fi? Viajo de... Muchas gracias por tus vídeos. Sí, tendrías que comprarte un SIM, una tarjeta SIM local. Publicamos recientemente un vídeo en el que explicamos cómo hacer eso en Madrid. No te lo pierdas. Andrés Marcos nos pregunta. Un viaje que tengo para fin de diciembre del 22, tiene una escala... Tendré dos horas de Terminal 4 a Terminal 4S. Tengo tiempo. Tengo que pasar a aduana en Madrid. Va de Valencia a Madrid, de Madrid a Miami. Y luego nos hace unas preguntas sobre Miami que no te vamos a saber responder. De Valencia a Madrid no vas a pasar por control de inmigración. Estás dentro de España. Eso sí, el embarque de los vuelos que salen de España con destino a Estados Unidos tiene un precontrol de inmigración en Estados Unidos antes del embarque. Te recomendamos que llegues con bastante antelación en el aeropuerto. Tenemos un vídeo sobre conexiones donde compartimos lo que nos parece que es un periodo de tiempo seguro para completar esa conexión. Entonces, ABCD, un usuario con ese nombre, gracias por sus consejos, quería preguntar sobre los requisitos referentes al COVID. La información que leemos es muy confusa. En parte la información es confusa porque cambia constantemente. Lo que te vamos a dejar es un enlace donde puedes consultar los requisitos actualizados en función de tu país de origen. Y lo que sí que te podemos recordar es que recientemente se abolió la necesidad de cumplimentar un formulario online con código QR que había que hacer antes. Eso ya no hay que hacerlo, pero no sabemos cuándo va a volver. Por eso nos gusta dar esa página web para que puedas ir informándote y ver los cambios que se pueden producir y que no tenemos cómo acompañar aquí a diario. Alejandra, gracias por tus vídeos. Los estamos usando. Valoramos mucho tus comentarios. Muchas gracias, Alejandra. Queríamos preguntarte si la política de mejores precios por compra anticipada que tienen los trenes AVE rige también para los trenes comunes y de cercanía. Saludos de Néstor y Alejandra y también para Cecilia. Pues un abrazo para los dos, Néstor y Alejandra. Buenísima pregunta. En el caso de los trenes de cercanías, no. Da igual. Comprar con mucha antelación, con poca antelación, el precio es el mismo. Y en el caso de los trenes comunes, si no hay reserva de asiento, también no suele cambiar el precio del billete. Si hay reserva de asiento, sí que puede valer la pena comprar con un poco de antelación, sobre todo para no encontrarte con que no quedan billetes para ese tren que te interesa. Pero el precio va a ser el mismo también. Samuel, tengo planeado ir a España entre diciembre y enero. ¿Hay requisito de tener asiento protector para niños de dos y tres años? Sí que hay. Y en el caso de los taxis del aeropuerto, que nos preguntas, pregunta por qué los taxistas, algunos taxistas llevan sillita para niños, lo que probablemente no lleven para dos niños. Existe un entendimiento informal de que los taxis quedan eximidos de esa exigencia legal. Lo único que, desde nuestro punto de vista, el que el niño viaje seguro no es porque lo exija la ley, es porque queremos que el niño viaje seguro. Entonces, en ese caso, a lo mejor dos taxis, no sé cuántos sois, o dices que sois ocho personas, incluyendo a dos pequeñines. Pues dos taxis y preguntar en la fila de los taxis a algún taxista que lleve sillita para niño. Una vez en la ciudad, supongo que la mejor alternativa de traslado es el transporte público. ¿Alguna actividad que recomiendes para los peques? Son peques muy pequeños, entonces no sabemos cómo son dos o tres años y todavía no tenemos un material específico sobre ese asunto, Samuel. Habrá que esperar. Un usuario llamado Architectural Sketches entra para agradecer tu tiempo y dice, Gracias a ti, cambié mi itinerario, tenía pensado visitar nueve ciudades en dos semanas, pero ahora solo me limitaría viaje arquitectónico. ¿Tienen correo electrónico? Toda la comunicación la efectuamos por aquí, ¿de acuerdo? Tú nos preguntas por aquí, te respondemos por aquí. Ramón Izoe, una pregunta. ¿En dónde podemos conseguir Orujo? Además, ¿podría explicar su historia? Gracias. Explicar la historia se sale un poco de lo que es el ámbito del canal. Es un contenido súper específico. Orujo, en tiendas especializadas en alcoholes, deberíais, en vinos, vinotecas, deberíais poder encontrar. Giovanni, saludos Cecilia y Toni. Me gustaría ver un vídeo donde aborden las fiestas y tradiciones españolas, sus fechas y consejos para aprovecharlas. Las fallas, la tomatina, el encierro, temporadas taurinas, Semana Santa. Gracias. Giovanni, ese vídeo que nos pides casi sería un canal sobre fiestas en España. El problema es que casi todo el contenido que hacemos aquí relata experiencias personales. Para poder hacer un vídeo sobre fiestas en España tendríamos que ir a la tomatina, tendríamos que ir a San Fermines, algo que está fuera de nuestro alcance. Pero sí que tenemos pensado intentar hincarle el diente, aunque sea muy por encima, a la Semana Santa. O sea que no sé cuándo, pero en algún momento habrá vídeos sobre la Semana Santa en España. Gladys, llego a la estación Atocha-Cercanías y tengo que ir a la estación de... mover a la estación Trenave. ¿Cómo hacer? ¿Están en el mismo espacio? En el mismo espacio. Sales por las barreras de la estación de Cercanías y buscas las flechas que indican el camino de Puerta de Atocha. Aunque es el mismo edificio, aunque se conoce como estación de Atocha, los trenes de alta velocidad salen de una parte conocida como Puerta de Atocha. Jorge nos pregunta. Espero que estéis muy bien. Estamos muy bien, Jorge. Esperamos que tú también. ¿Recomiendas el Eurail Pass para viajeros que vienen a España-Portugal? No tenemos experiencia, pero sabemos que la gente que quiera reservar billetes de alta velocidad con el Eurail Pass es un infierno, muy complicado. Por eso no tenemos experiencia. De antemano no lo recomendaríamos. ¿Conviene comprar más los boletos de tren individualmente o el Eurail? Comprando con antelación, billetes de tren, sin duda. Si bajo desde Lisboa a Sevilla y quiero ir después tanto a Córdoba y Granada, ¿en qué orden me recomiendas abordar el tren? Creo que en uno de tus vídeos dice que en uno de los trayectos no es muy rápido y que te hace volver, quizás innecesariamente. Por eso pregunto. De Sevilla a Córdoba tienes tren directo y de Córdoba a Granada tienes tren directo también. A lo mejor te refieres a que de Sevilla a Granada el tren pasa por Córdoba. A lo mejor te refieres a eso. Pero si haces Lisboa-Sevilla, Sevilla-Córdoba, Córdoba-Granada, perfecto. Charles quiere saber, ¿tienes algún vídeo que hable sobre los lugares donde poder dejar equipaje por unas horas estando en Barcelona como Madrid? Charles, todavía no. Todavía no tenemos ese vídeo. Pero para no dejarte sin nada, en Barcelona lo puedes dejar en la estación de Sants. En Madrid lo puedes dejar en el aeropuerto. Rita, muchas gracias. Tony por responderme. Otra pregunta. ¿Cómo es la mejor forma de viajar de Barcelona a París por dos días? Me gustaría hacerlo. No lo haríamos. Es que no lo haríamos. Medio día para ir, medio día para volver, un día en París. París se merece mucho más que eso. Pero si quieres hacerlo, tanto el avión como el tren de alta velocidad acaban dando un tiempo de viaje parecido, teniendo en cuenta el tiempo de entrada y salida de los aeropuertos. Pero de verdad que no lo haríamos. Por mucha ilusión que tengas por conocer París, París va a seguir ahí la próxima vez que vengas por Europa. Te lo garantizamos. Rosa, soy Rosa de Uruguay. Voy a viajar a Barcelona dentro de cinco meses. Necesitaría un dibujo de cómo hacer la conexión de T1 a T2 en Barajas. Pues el dibujo te lo hemos dado en un vídeo en el que explicamos cómo hacer esa conexión. El enlace lo pondremos en la descripción de este vídeo. Juani, vamos a Sevilla y nos gustaría tomar un tour a Marruecos. ¿Cuál nos recomiendas? No tenemos ninguna experiencia. Nos imaginamos que tienes muchísimo tiempo. Debes tener como 10 días para dedicárselo a Marruecos. Pero no podemos recomendarte ningún tour específico. Verónica, quería saber el tiempo que debería considerar si llego en un vuelo de Iberia y tengo que hacer conexión para volar a Lisboa por la misma compañía aérea. Pues tenemos un vídeo donde respondemos a esa pregunta, ¿vale, Verónica? Misha, hola, Toni, me enamoré de tu canal. Gracias, Misha. En octubre iré a Barcelona. Ya se ha pasado octubre, pero la pregunta es interesante. Iré a Barcelona y quisiera saber si puedes hacer un tour de 28 días por España, pero empezando y terminando en esa ciudad. Bueno, no hacemos tours individuales, pero sí que tienes un tour de 30 días dando la vuelta a España, que pasa por Barcelona. Es solo comenzar ese tour por Barcelona, ¿de acuerdo? Freddy, qué buen canal. Pensamos viajar en mayo del 23... Preguntas. Queremos tener la experiencia del tren AVE, pero aún no salen los billetes para comprar en estas fechas. ¿Cuándo crees que salgan a la venta? Hemos respondido un poco antes a otra seguidora del canal. No lo sabemos. Tendrás que estar entrando todo el rato para ver cuándo se ponen a la venta, pero falta mucho tiempo. ¿Cuántos días dedicar a Barcelona y cuántos a Madrid? Pues tenemos un vídeo, una guía básica de Barcelona y una guía básica de Madrid, donde hay un apartado que responde exactamente con bastante detalle a esa pregunta que tienes. ¿Cuántos días recomendamos para cada ciudad? Te vamos a poner los enlaces en la descripción del vídeo. Edison. Hola Tony Cecilia, quería una sugerencia. ¿Es mucho dos noches en Ávila, dos noches en Segovia, tres en Córdoba y seis en Madrid? Una noche en Ávila estaría bien. Dos en Segovia puede ser demasiado. Tres en Córdoba nos apasiona Córdoba, pero a lo mejor dos noches estaría bien. Y seis en Madrid está muy bien para poder hacer esas excursiones que nos dices que quieres hacer. Igualmente creo que le estoy dando muchas noches para Ávila y Segovia. Pues eso, recorta una noche, quédate una noche en Ávila, a lo mejor no te va a hacer noche en Segovia y dos o tres noches en Córdoba. Leo, hola Tony, realmente los felicito porque los vídeos son muy didácticos y de mucha ayuda. Gracias Leo. Quisiera saber si en algún momento van a poner algo de Galicia. Quisiera saber además tu estimativo del aumento de los precios de los vídeos. Hasta en porcentaje, por favor. Soy Leo de Argentina. Sobre Galicia es una prioridad para el canal, pero en estos momentos no tenemos tiempo y nos hace falta mucho tiempo para abordar Galicia en condiciones. Vamos a ver si a lo largo del 2023 podemos hacerlo. Y te podemos decir que la inflación anual, interanual está en torno al 10%. Ha caído un poquito ahora, ha caído al 8%, al 9%. Adriana, excelentes tus vídeos sobre España. Clarísimas tus explicaciones y sumamente útiles. ¿Consulta? ¿Hay baños públicos en las diferentes ciudades? Excelente pregunta, Adriana. Y muchas gracias. Sí que hay baños, lo que pasa es que no es siempre fácil encontrarlos y los baños públicos a veces te echan un poco para atrás. Hay que desarrollar alguna otra estrategia, entrar en los grandes comercios, en el corte inglés, entrar en un bar cuando te haga falta, hacer una pequeña consumición, aprovechar que estás visitando un museo para ir al baño también. Pero baños públicos, a ver, los silos tienen que estar funcionando, son, a veces son de pago, a veces son gratuitos y cada ciudad es diferente. Porque los baños públicos dependen de la autoridad local, entonces dependiendo de la eficacia, de la modernidad, de cómo se gestione la ciudad, vas a tener un acceso más fácil o más difícil. Esteban quiere saber, no encontré este tema en los vídeos, ¿cómo se arregla el turista para lavar su ropa durante el viaje? En las ciudades hay lavaderos donde dejar la ropa y retirarla al final del día o hay que confiar en el servicio de lavado de los hoteles. Saludos. Buena pregunta, Esteban. El servicio de los hoteles funciona muy bien, pero es carísimo, carísimo. Entonces, en todas las grandes ciudades hay lavanderías donde tú te quedas mientras se está lavando la ropa. Hay también tintorerías donde se puede dejar la ropa para que te la laven, pero va a tener un coste bastante alto. Son diferentes estrategias y todo va a depender mucho de la duración de tu viaje. Y finalmente, Rubén, ¿quieres saber cómo ir de Barcelona a Murcia? En la descripción del vídeo te vamos a dejar los enlaces para el tren y para el autobús. Es un viaje bastante largo. Y bueno, estas han sido todas las preguntas y respuestas del día de hoy, del mes de noviembre de 2022. Recordad, próximo vídeo, en febrero de 2023. ¿Tienes una duda, quieres que te la respondamos en el vídeo? Deja la pregunta aquí en la descripción del vídeo. Ahora en la pantalla vas a ver un vídeo que te va a ayudar mucho en la planificación de tu viaje a España. Nos seguimos viendo en ese vídeo.